Aunque el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza de manera progresiva, en este momento de la pandemia en el que se reporta un incremento en el número de contagios y decesos y las unidades de cuidado intensivo se encuentran en un alto nivel de ocupación, debemos seguir cuidándonos y evitar cualquier acción que genere algún riesgo de contagio. Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social invita a los ciudadanos a que mantengan las medidas de autocuidado, tales como usar el tapabocas correctamente cubriendo nariz y boca, además, lavar las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones y procurar por permanecer en espacios en los que haya ventilación. Si bien llevamos más de un año con estas medidas y quizás lleguemos a sentir algún grado de agotamiento, estas estrategias son el aporte que como ciudadanos podemos entregar para mitigar los efectos de la pandemia y, entre todos, superar el COVID-19 lo más pronto posible.